Ya esta ira, ir al lado Ya lo metí Vamos a poner por allá por acá ¿Todo bien? ¿Como va el día? La la calor ¡Gato Bez! ¡Ya wey! ¡Qué cambiazo mi mismo! ¡Noooooo! ¡Ajá wey! ¡Galazón! ¡Ajá no! ¡Jajajajajaja! ¡Judy, dale! ¡Un poco bueno ahí dale! bienvenidos a un nuevo video, somos Cevichurros Show, el día de hoy les traemos un videito perrón, tranquilo, un video épico, un video épico, todos los videos son épicos, ya se la sabe usted, ya me da hasta pena decir épico porque en todo el lado decimos épico. Amigos pues estamos bien emocionados. Amigos pues estamos bien emocionados esta tarde porque mucha gente nos estuvo pidiendo que sacáramos un video, no sé si les tocó ver la gente que nos sigue en Facebook, si no nos sigues aquí les vamos a dejar las redes sociales de Facebook en la página de nosotros, subimos un video donde pues no ayudamos porque le dimos como una propina pues, pero algo generoso pues, entonces mucha gente, eh que chilo que deberían de ayudar al mimo, deberían de ayudarlo porque es un mimo pues. Y pues aclarando, aclarando un poquito, este video que vamos a hacer ahora no lo estamos haciendo con ninguna finalidad de darnos fama, de decir, ay porque mucha gente lo toma mal wey, mucha gente dice, ay si van a hacer eso, pa que chingón lo graban y lo estamos grabando porque, porque es un video que mucha gente nos lo estuvo pidiendo y pues lo estamos haciendo prácticamente para que se den cuenta que si lo hicimos y pues que si se puede, si se puede ayudar a personas pues. Si nosotros que estamos jodidos podemos. No, si wey, nosotros también ocupamos ayuda wey. De hecho para este video, este, estuvieron tres marcas que nos van, que nos están apoyando, este, y la verdad muchas gracias, ahorita más adelante pues van a saber de que se trata todo esto, y le vamos a regalar un buen día para que, pues la verdad el siempre está en los semáforos, está soleado, está cansado, este, pues le ando buscando la papa como todo mundo. Decidimos hacer esta labor porque, pues no le vamos a cambiar la vida porque no se puede, pero por lo menos un día hacerlo sentir chingón, que se sienta bien, que la goce y pues que disfrute wey, que disfrute este día y pues amigos pues hay que ir, ahorita vamos rumbo con él porque ya tenemos como una semana checando en que punto está y pues ya sabemos en que punto y pues ahorita lo vamos a ver, así que siguen viendo. Allá está nuestro compa mismo, mira. Allá anda chambiando, mira. Anda chambiando el viejón. Fíjense, mucha gente no sabe esto, mucha gente no sabe de nosotros, algo de nosotros que, que pues hoy no lo hemos platicado, nosotros, pues la gente que ya nos conoce hace mucho, somos payasos también nosotros de profesión, pues ya de, de, de años atrás, y nos tocó subirnos a los camiones, andar a soleados, nunca nos tocó trabajar en un semáforo pero sabemos que es una c***, porque también nosotros, pues anduvimos en la calle, vea wey. Sí. Anduvimos batallándole, pues es algo, es algo feo, pero pues es bonito porque te ganas el dinero limpiamente, pues. Sí, a huevo, no, no, eso es, todo, todo es trabajo, todo es profesión, mano, es que anduviera robando o asaltando como otra gente que pues tiene la manera, tiene el cuerpo, tiene como para poder chambear bien y no puede ser el dinero fácil, entonces aquí no es ningún dinero fácil, aquí se gana, se gana la vida. Ya está chambeando. Ya está ahí, gíralo. Ya está ahí, gíralo. Ya está ahí. Vamos a ponerlo por allá, por un lado del colegio. Vamos a ponerlo por allá. Vamos a ponerlo por allá. Vamos a ver si no conoces este carro, wey. Ya está ahí, ya, ya, ya. ¿Qué rollo, mijo? ¿Qué onda, wey? ¿Cómo andas, wey? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo se, wey? ¿Todo bien? ¿Cómo va el día? ¿Cómo que? ¿La calor, qué tal? Súbete, wey, vente. Va, 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 va por sus cosas, dice. Vale, oye, entre un maletín y todo, ¿no, wey? ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey? Si quieres, habla bien, wey, no, wey. Si habla, wey. Ahora sí, ¿qué p***o? ¡Ande! ¡Ahí, ay, ay! ¡Qué rota, hermano! ¿Qué onda, wey? ¿De qué hora andas chumiendo? ¿De qué hora? ¿Qué hora? ¿De qué hora? ¿Pese? Bueno, 10 a las 9. o la saliste temprano entonces eh wey donde vamos? para empezar porque no puedo llevar la comida a mi vieja ah ya traes el lonche ahí o que? no todos los días la saco al diario a que hora le llevas la comida más o menos? como a las a las dos y media para que empiece a cocinar y que venga a la una a las doce y media? eh wey pero ahorita nosotamos de otro lado wey si quieres ir a llevar dinero vamos para que lo lleves vamos a llevar la comida no? si vamos dejamos la comida y yo soy todo suyo bueno pues aqui estamos en la casa del vimo de este bueno nomas nos dijo que antes de hacer lo que íbamos a hacer que le diéramos que le diéramos raite porque iban a traer el lonche a su esposa para que comieran que si te dieron permiso wey? si ya me dieron permiso wey me dijo que si se desinfectaron si muy importante eso no jugamos oye wey y tu rutina entonces wey del diario es es venir a trabajar wey? todos los días trabaja entonces? todos los días? todos los días y ya y no se me hace cansado porque me gusta wey ajá si pues te gusta lo que haces si lo chilo es cuando algo te gusta ya no lo miran como trabajo lo miran como que como que que es lo mas gacho que te ha pasado aquí que es lo mas feo que tu sientes que digas tu senti bien senti que no que no que no que no no tengo nada y lo mas chilo que te ha pasado y lo mas chilo es lo que digas tu senti bien perro este día de noche buena de noche buena y le dije si y le dije y le dije porque es que tengo un pollo y le dije pues si pero si me lo comen yo solo mira que me lo comen ah no me lo comen uno me dio unos pollo este fue asado si esta vez eh wey pues aquí llegamos vamos a llegar aquí wey te van a hacer un cortecio acá corte? si jajaja mas cortito no no te van a emparejar acá esta barbería se la rifa aquí no lo cortamos nosotros wey y pues para que te hagan un arreglio acá ah no te estamos diciendo que te vean feo te vean bonito wey para que te vean bien clean wey pero para que te vean mas chilo si tu esposa mira el video wey va a decir por que le van a ir va a agarrar va a agarrar morras a ver jajaja vamo wey vamo wey vamo wey aquí venimos wey nomas que un pozo de trucha porque este es barbero wey le gusta hacer bromas también wey eh aquí wey se llama Arizona Barber Shop acá con este bate a ver donde te voy a inventar ahora wey que cortesón uno frescón wey uno frescón uno frescón uno frescón no frescón no que va a salir la de la fresca wey jajaja hazle un corte compadre el cholo wey jajaja o hazle un corte porque dice que le sobran las morritas ahí en el jales wey y un gato este wey que cambiazo mimo no veo no veo loco no tengo lo lento puesto jajaja ocupa el lente póntelo póntelo espérate espérate eh wey ya con ese corte el mismo parece de los guapayazos wey eh wey se agarra el mango ya con chupa el mango jajaja que bonito ay me chimea como se llama este corte el mismo para que la gente venga y lo pida porque mucha gente a la mimo un corte un corte fresco un corte fresco un fresquesón man el mango chupado esta perro no que no hablaba no tengo lo lento puesto no tengo lo lento puesto pero por favor no voy a hablar rita ah te miras fresco en mi mimo wey ahora va la revelación lo que no me ha visto con la lente wey a ver como se te hace? es mi mimo parece un actor que perro wey parece un actor porno wey ya con la lente que wey si te gusto wey como se te hace? esta bien bonito esta wey mira que bonito esta quemar el sol en el semáforo jajaja jajajaja esta bien si wey viejo vamos a agradecer vamos a agradecer es que mas si estas desandando con papones una nunca wey eh wey pues la verdad hay que agradecer a nuestro compa Alexander de Barber viejo se rifo ahi con el cortecito de nuestro compa Mimo y pues patrocinio patrocinio ah si 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 mira wey wey patrocinio ni que cuanto va a ser wey oye wey aparte de esto wey te tenemos una sorpresilla wey ah si wey una sorpresilla alo pasale jajajaja a mi a mi a mi a mi a mi a mi no wey no wey te tenemos una sorpresa pero para eso wey ocupamos que te despintes wey se puede wey si? si se puede? se va se va para que la gente te conozca para que te conozca como eres wey jajajaja 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 bueno amigos pues otra sorpresita que le tenemos a nuestro compa Mimo es pues otro patrocinio que otro patrocinio que conseguimos de parte de nuestros amigos Chevalier Boutique aquí le vamos a dejar su pagina para el caballo y la visiten una ropa perra amigos nos apoyaron con un cambio playera pantalón y original wey origi jiji mira eh playera un humor vámonos casi me van a ganar a agarrar a la familia jajajaja y el pantaloncito y el charleta aquí adentro jajajaja 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 bien cambiado no 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 ahorita van a mirar el mismo transformado completamente y pues yo digo que si se amerita unas tomas épicas no? unas tomas épicas a ver como queda ya pero ya con el corte desmaquillado y ya ha cambiado simon arre jalado te traemos esta cosilla un regalito también wey de nuestra copa de chavalier Boutique wey es un cambio wey pantalón playera gracias pero para que te lo pongas de una vez wey para que te mire bien placa wey ahí te vamos a prestar un cuarto wey arre 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 vamo eh wey neta neta que lo que van a ver a continuación es algo que nunca lo hacemos pero por si lo vamos a hacer jajajaja que vamos a hacer wey osea como se discuterio bien mas vimba jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja esto no se hace pero pero no vamos a hacer pero si leete wey pa que la gente ay wey ay wey ay bueno masca wey noooo mame wey eh wey la neta yo pienso que la gente no nos va a creer que hubiéramos grabado cuando se estaba despertando jajajaja jajajajajajaja jajajajajajajajaja podemos decir tu nombre wey como te llamas sergio con mi compa sergio ya no es el mismo por ahorita porque anda bien tramiadío de ser desmaquillado y compa sergio entonces ya vamos a llegar a botanear a comer sushi sushi que tal wey que tal con la como te están tratando como como te la estás pasando hoy y papá lo que te vas a comer a ver si te gusta hay papá aunque nosotros no comamos que se vaya con un buen sabor de boca y que diga mis compas que no miren la calle mis compas este pues aquí estamos en el sushi neo sushi ahí vamos a dejar también su página y para que vengan como se llamaba se llamaba tecai sushi aquí en culiacán aquí en culiacán es un chico bien conocido en culiacán se encuentran por acá para un funcionamiento villabonitas aquí también entonces come come wey come come con confianza wey tú tú no preocupate wey también usted coma compadre nosotros ya no falta que nos traigan el compote no más ya es que nice para comer qué calificación de las instalaciones para que se calen para que terminemos ya a ver que se nos ocurra salud por eso por este buen día por lo nuestro por lo el nuestro que traigo amigo pues aquí vivimos una papelería este y llegamos a comprar un sobrecito porque de hecho ya que el wey está escribiendo un mensajito y le vamos a vamos a dar un pues una cantidad no es mucha pero pues algo que tenemos en nuestras posibilidades este le vamos a dar un sobre pues con con algo de dinero para que para que ya se va a su casa y pues de conch ahorita te gustó este como decimos pues no mucho pero pues es de corazón pues y pues ojalá y se la haya pasado chingón ahorita ya vamos a llevar su casa ya le vamos a dar el sobre y ya que lo abra y ya después sepa qué onda y pues cómo va con eso güey ya terminaste que le pusiste una biching carta a la de después no a ver mensaje a verlo quiero verlo el mensaje No es mucho, pero es de corazón No es mucho, pero es de corazón Disculpen la letra, está feita Bueno amigos, pues Hasta aquí va a quedar el video del día de hoy Hasta aquí va a quedar el día que nos pasamos Con mi compa Sergio, más conocido como El Mimo Esperamos si se lo haya pasado Chilo No sé, ¿cómo te lo pasaste? A toda madre ¿Cuál fue tu experiencia Chilo? ¿Cuál fue tu experiencia? Bien comido Bien pelado A mí no me quemo de la nuca ahora Un saludo a todos Y muchas gracias por sus likes que me dieron el video Se lo aplicamos al Mimo También te tenemos un regalito a nosotros Damos un regalito de parte de nosotros también O sea, no es mucho Eso es algo que te lo vamos a dar de corazón Sí, güey Gracias Ábrelo ahí adentro Bueno, a ver, va a estar Y pues Lo que hicimos con nuestro compa El Mimo Sergio Sergio Qué bonito quedó, ¿verdad? Sí, sí quedó Pero no es el que me ponga rojo Y bueno amigos, denle muchos likes a este video Se merece muchos likes, mucho amor Comenten ahí qué les pareció esta experiencia que acabamos de pasar La neta, yo me siento chingón Por todo, por todo Pero este tipo de cosas la verdad sí Nos gusta más ching Sí Yo sé que pues Cuando se puede, se puede Cuando se puede, se puede Y cuando no se puede Pues no se puede Bueno amigos, pues nos vemos en un próximo video No se olviden de dejar su like, su comentario Y suscribirte a este canal si aún no lo has hecho Y pues nos vemos hasta la próxima Vámonos Vámonos